Décimo séptima etapa. Hemos venido a territorio cántabro, terreno duro, exigente, condiciones meteorológicas adversas, ha salido un día muy gris amenazando agua y efectivamente el agua ha hecho acto de presencia en esta jornada, una jornada que arrancaba al mediodía buscando ese final aquí en el Sardinero, en Santander, y que las ambiciones, los planteamientos prácticos de los equipos, pensábamos que podía haber una fuga numerosa, más reducida al control del pelotón, pero en ese guión hemos podido apreciar que en ese primer arranque, en esos primeros ataques, esa escapada con esos cuatro corredores que han sido los protagonistas de la jornada, ha sido la que ha determinado ese trabajo siempre firme en el pelotón y unas características de esta etapa de 141 kilómetros que tenía dos puertos en la parte central y que podían hacer soñar que podría haber algún movimiento táctico en la clasificación general, pero esas fuerzas hemos visto que no las han querido emplear en la jornada de hoy, sino esperando acontecimientos más importantes. Buen entendimiento en la fuga, los cuatro corredores, pero el pelotón tenía un visor siempre muy en la línea de meta aquí en Santander, buscando la opción del sprint. Esa opción la han trabajado nuevamente, Alpesin, el hombre que tenían como hombre fuerte para el sprint, con Kevin Grubbs, el propio DSM, Kert Farmer, el equipo español que también ha hecho una apuesta valiente y han empezado a trabajar y esa ventaja se ha ido reduciendo enormemente y las opciones de los hombres rápidos se iban incrementando. En la parte final ha incrementado la lluvia, ha puesto en peligro en algún momento, pero sin ninguna caída en el pelotón y esa situación de carrera nos ha servido y nos ha dado esa emoción hasta los últimos metros, que parecía que podían llegar esos escapados, pero la potencia y el trabajo del propio Alpesin ha hecho que Kevin Grubbs pudiese levantar los brazos aquí en el Sardinero en un final de etapa que hacía ya muchos años que no tenía ese acontecimiento al ciclismo y la Vuelta a España y han unido ese objetivo. El líder de la carrera lo mantiene Ben O'Connor con esos cinco segundos que mantuvo en la jornada de ayer, en una etapa y una jornada épica para la Vuelta a España y las cartas siguen abiertas y esperando nuevos acontecimientos de la Vuelta a España.